Dios ven desde Hachun, Maquisito y Cunahua, Cusci Cusma y Cantanci, que bonito, hasta saludos radio el buen sembrador ta, Pula Cucura, Dios lo pague, Santo Dios, que bonito, que bonito, ¡Aplausos! ¡Eluya! Listo, listo hermano, Francisco Quixi, apertura del concierto, listo hermano Francisco por favor, como diácono, ¡Centanci, Cusci Cuiua! Yaya deuska cuyan bitu cuicunanam, saimata mi gachacaba y pasurita, yaya deuska cuyan bitu cuicunanam, saimata mi gachacaba y pasurita, y eso listo usamos pa, caian gamari, tu cuicricunanamari, hay watu pasur, y eso listo usamos pa, caian gamari, tu cuicricunanamari, hay watu pasur, sinabitan, saimata mi gacheri chiquilepia, puncenta, cuya iban cuya iban, gaita di su culo medio, inchita, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!